Quiero sentir tu presencia Señor, sé que estás en mi corazón. Ayúdame a ver en la luz, en la oscuridad, la luz que me guiará. Si me caigo, levántame, si me quedo, empújame. Si me aparto de tu huella, por favor, hazme volver. Ven, pues sin ti no soy nada, tú lo sabes bien. Enséñame a vivir junto a ti. Música Quiero sentir tu presencia Señor, sé que estás en mi corazón. Ayúdame a ver en la luz, en la oscuridad, la luz que me guiará. Si me caigo, levántame, si me quedo, empújame. Si me aparto de tu huella, por favor, hazme volver. Pues sin ti no soy nada, tú lo sabes bien. En la oscuridad, enséñame a vivir junto a ti. Música Si me caigo, levántame, si me quedo, empújame. Si me aparto de tu huella, si me aparto de tu huella, por favor, hazme volver. Pues sin ti no soy nada, tú lo sabes bien. En la oscuridad, enséñame a vivir junto a ti. Música Música